Mami, si estás sola, si yo te puse a buscar Me gusta tu cuerpo, hasta tu caminar Mami, si estás sola, si yo te puse a buscar Me gusta tu cuerpo, hasta tu caminar Ay, mami, te quiero pa' mí Sola pa' mí, dale, vente, baby Ay, mami, te quiero pa' mí Diablo, vente, despacito, baby Ay, mami, te quiero pa' mí Sola pa' mí, dale, vente, baby Ay, mami, te quiero pa' mí Diablo, vente, despacito, baby Cuando te agarré, de espalda te mandé Cuando te hice el amor, te enamoré Y ahí te detoné para hacerte la otra vez Pero estaba con mi mujer Así que no lo pudimos hacer porque Yo no sabía qué hacer Tú me mataste Tú me mataste Yo, tú a mí, me hipnotizaste Ay, 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 ay Ay, mami, te quiero pa' mí Sola pa' mí, dale, vente, baby Ay, mami, te quiero pa' mí Diablo, vente, despacito, baby Ay, mami, te quiero pa' mí Sola pa' mí, dale, vente, baby Ay, mami, te quiero pa' mí Diablo, vente, despacito, baby Ella blanquita como la coca Le doy besitos, le quito la ropa Mientras fumamos, ella está loca Wow, mami, con esa nalgota Haz una atrevida, le gusta hacerlo conmigo Solo ven que quiero chingar contigo Tú ya sabes que somos más que amigos Y esta noche puedo ser tu abrigo Me encanta cuando te pones malvada Quieres un polvito de hada Y esta noche voy a hacerte tu alanzada Ay, mami, te quiero pa' mí Sola pa' mí, dale, vente, baby Ay, mami, te quiero pa' mí Diablo, vente, despacito, baby Ay, mami, te quiero pa' mí Sola pa' mí, dale, vente, baby Ay, mami, te quiero pa' mí Diablo, vente, despacito, baby Yeah, uh, uh Dile a mi veros, ay, ve Hugo, me maté Este es Tenix Strong Ah, ah, ah En los controles Yeah, 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 yeah Te produce Gracias, Thiago Gracias.